La maldición de los 13 años Esta es una regla que se aplica a todos los portadores de un poder titánico, es decir, a los titanes cambiantes, los cuales, al igual que ocurrió con Ymir Fritz, el titán fundador, después de recibir uno de sus nueve poderes, el portador muere inevitablemente después de 13 años, ya que su cuerpo, después de recibir dicho poder, se irá desgastando, además, que mientras se acerca el momento de morir, debe encontrar un sucesor. ¿Qué pasa si no se encuentra un sucesor y el portador muere en ese tiempo de los 13 años? Pues bien, el poder titán aparecerá en un niño eldiano al azar, ya que como explica Aaron Kruger, todos los eldianos están conectados por algo conocido como caminos invisibles, que pueden traspasar las barreras del tiempo y espacio, conectando a todos los eldianos existentes hacia el poder del titán fundador, el cual, como se ha mencionado con anterioridad en la trama, es capaz de modificar a los eldianos. Ahora es momento de dejar en clara la maldición de los 13 años, para eso, a continuación pasaré a explicar una pequeña línea del tiempo de los poderes titanes conocidos y como se ha aplicado la regla de los 13 años en cada uno. Año 819, Aaron Kruger recibe el poder del titán Daktake dos años después del incidente de la hermanita de Grisha Jäger en Marley. Año 829, el padre de Roth y Uri Reis ha cumplido los 13 años con el titán fundador y decide pasarle el poder a uno de sus dos hijos. Es ahí cuando Uri Reis se convierte en el portador del titán fundador. Año 832, ocurren los acontecimientos de la frontera, cuando Aaron Kruger está cumpliendo exactamente 13 años con su poder titánico y es que debe elegir a un sucesor para otorgarle el poder del titán Daktake. Decide otorgárselo a Grisha, el cual justo después llegaría a los muros para encontrarse con Kate Shadis. Año 842, los 13 años de que Uri Reis ha recibido el poder, por fin se cumplen y es cuando traspasa el poder hacia Frieda Reis, una de las hijas de su hermano Roth Reis. Año 845, se cumplen 13 años de Grisha Jäger y de hecho es cuando decide revelarle a Aaron lo que oculta en el sótano, considerando a su hijo después de escuchar su discurso acerca de la legión de reconocimiento como un sucesor real para el poder del titán de ataque. Pero, ante los acontecimientos del ataque a Shingansina del titán colosal y blindado, decide robarle el poder a los Reis, matando a Frieda. Pero, debido a la maldición de los 13 años, no puede quedarse con el poder del titán fundador y cumplir el plan de los Reavivadores y el plan de Kruger, por lo que decide pasar su poder a su hijo, Eren. Año 850, Eren, actual portador del titán fundador y de ataque, tiene 5 años con el poder, por lo cual le quedan 8. En el caso de Uri y Kruger, se notó mucho el desgaste físico del cuerpo de ambos portadores, teniendo en el caso de Kruger sangrado y debilidad después de usar su poder. Y en el caso de Uri, envejecimiento acelerado. Grisha no mostró cambios físicos o de desgaste al tener el poder, pero en todos los casos se cumplió la maldición de los 13 años. Los caminos invisibles y el viaje en el tiempo. Eren, al final del episodio, aparentemente logra conectar con la conciencia de Eren Kruger 20 años antes, quien justo en ese momento era el portador del titán de ataque, y pronuncia una frase muy interesante. Si quieres salvarlos a todos, a Armin y Mikasa, debes cumplir su misión. Grisha llega naturalmente y se queda desconcertado, ya que no conoce a Armin y Mikasa aún, ya que fue 3 años antes de que ellos nazcan. Y es que, cuando llega a los muros y de hecho Kruger se nota sorprendido, preguntándose de quién serán esas memorias que se cruzaron justo en ese momento. Esto podría tener una explicación en qué? Con que en realidad Eren Kruger conectó no era con Eren Jaeger, sino con Grisha Jaeger, ya que las palabras que le pronuncia Kruger a Grisha en ese momento, son las mismas palabras que le dice Grisha a Eren al momento de traspasarle el poder. Si quieres salvar a Armin y Mikasa, debes cumplir tu misión. Momento que cronológicamente estaría cumpliendo los 13 años. Pero sin duda, no deja de ser una de las hipótesis más interesantes de toda la trama de la serie, el hecho de pensar de que Eren Jaeger viajó en el tiempo y ha podido contactar con las memorias de uno de sus antecesores. Ahora, los caminos invisibles. Como mencionó Eren Kruger, son los que conectan a todos los poderes hacia la coordenada. Y también en esos caminos se encuentran las memorias de los anteriores portadores de un poder titán. Pero también, a través de esos caminos se envían los huesos, carne y músculos que forman a los titanes. Siendo, en teoría, que estos caminos invisibles envían la materia orgánica necesaria para formar los cuerpos tanto de titanes cambiantes como de titanes puros. La teoría es que Ymir Fritz al momento de entrar en contacto con el origen de la materia orgánica, como dice Kruger, pudo acceder a lo que parece ser otra dimensión. Ya que como ha explicado Hanji Soe en el episodio 16 del anime, cuando habla con Eren acerca de sus experimentos con los titanes, le dice que quizás lo que vemos y lo que existe son dos cosas totalmente diferentes y que el hecho de que aparezca un cuerpo gigante de la nada, o bien desaparezca de la nada, podría ser prueba de ello. Por lo cual, esta nueva dimensión que existe en simultáneo la que vemos, es la que envía toda la materia orgánica para crear los cuerpos de los titanes, los cuales, al momento de ser asesinados o perder una extremidad, enseguida se evaporan regresando a dicha dimensión. Por lo cual, esta materia orgánica regresa de donde proviene y nada se pierde. Esta materia orgánica únicamente puede existir por medio del lazo de los titanes. Esta explicación se ajusta a lo que dijo que se llama en su capítulo piloto que fue rechazado, donde explicaba que el origen de los titanes se dio a causa de científicos y religiosos, por lo cual, el origen de los titanes estaría estando en un laboratorio con tecnología muy avanzada y no tanto en algo como el contacto con una deidad o un demonio. Pero en el manga, aún no se conocen más detalles acerca de dicho origen. Sin embargo, es bastante interesante explorar todo esto. El origen de los titanes es de los elementos más importantes de la trama y como dice Kruger, el ganador es el que escribe la historia. Como Marley ganó la gran guerra de los titanes, ellos cuentan ahora la historia, pero al final de cuentas, la verdad es lo que uno quiera creer o la versión que uno quiera aceptar. Este episodio le da nombre a la historia, siendo que el titán de ataque es Shingeki no Kyojin en japonés, por lo cual habla acerca de la libertad y como los ideales de este titán, sin importar la época o el espacio, siempre han tratado de ir hacia adelante, siempre han luchado por la libertad. Y este titán es el más importante porque le da nombre a toda esta franquicia de Shingeki no Kyojin. Verdaderamente interesante y sobre todo, con lo que muchos han dicho con respecto a las traducciones, ya que se ha traducido como Attack Titan, Attack a los titanes, Attack a los titanes, pero esa es la idea. El titán de Eren, este poder en específico, es el que lucha y siempre puja por la libertad y por tanto es el más importante para Hajime y Sayama. Ahora bien, también se da una respuesta del cómo Eren pudo acceder al poder de la coordenada sin tener sangre real en el episodio 37, cuando asesina a Dana Fritz. El titán que se comió a la madre de Eren, Dana Fritz, era una de las personas descendientes directas de Emir Fritz, por lo cual tenía sangre real. Y al estar transformada en titán y Eren, poder tocarla, es decir, entrar en contacto con ella cuando golpeó su palma, pudo despertar todos los poderes escondidos del titán fundador, como darle órdenes a otros titanes. Fue una ocasión única y especial, ya que si Eren logra estar en contacto con un titán que tenga sangre real, podrá acceder a todos los poderes del titán fundador, rompiendo así la voluntad del primer rey Fritz de los muros, al momento de levantar las murallas y borrar la memoria a sus descendientes, ya que bloqueaba a todos sus sucesores al momento de usar todos sus poderes, dejándoles únicamente el de borrar la memoria. Siendo así que es posible que Eren pueda utilizar todos los poderes y habilidades del titán fundador, pero decide callarse y no decirlo en la reunión porque podría comprometer a Historia Reis, ya que ella es la única que tiene sangre real conocida, y si menciona que un titán de sangre real podría ayudarle a utilizar la coordenada, pues podría nuevamente llevarla a ser utilizada como alguien de sangre real, tal cual quería ser su papá Rod Reis, es decir, ya no sería libre. Pero, el enemigo que sigue ahí fuera, en la segunda temporada, Eren le preguntó a Ymir acerca de quién era el verdadero enemigo, a lo que Ymir fingió no saber absolutamente nada, y su respuesta fue el mundo, otra sociedad, ya que ella era una eldiana nacida en Marley, y de hecho, tal cual comenté en su historia, el nombre de Ymir se le dio no porque realmente tuviese sangre real, sino porque significaba mucho para los eldianos como pudimos ver, y los de Avivadores realmente esperaban que alguien regrese con sangre real y sea la salvadora de Eldia, y es por eso que este pequeño culto o este estafador había recogido a Ymir de entre las niñas que no tenían casa, y le dio ese nombre. La carta que Ymir le había dejado a Historia, esto debía ocurrir ahora mismo, pero fue adaptado en el episodio 35 del 10 de la segunda temporada, por lo cual si quieres ver a detalle o recordar la historia de Ymir, pues obviamente tendrías que ir a este episodio. Y bueno, realmente es que únicamente tiene ciertos cambios con respecto a los diálogos, ya que Ymir suele aclarar que este hombre le dio nombre, también tiene más sentido por lo de Marley, así que bueno, realmente sí recomendaría que si únicamente estás siguiendo el anime, pues nuevamente le des un ojo a todo esto, para que pues ya lo entiendas. Y pues bueno, pasando un poquito en materia de spoilers, podemos ver en un pequeño flashback o flash forward mejor dicho, acerca de qué ocurrió con ella cuando se fue con Rainer y Bertolt, ya que vemos que su poder va a ser otorgado hacia otra persona, que está justo enfrente, a punto de transformarse y comérsela. Realmente esto correspondería a lo que sería el primero o segundo episodio, o quizás tercero, de la cuarta temporada, por lo cual es una escena súper adelantada, que fue increíble de ver. Si ya leíste el manga, pues obviamente te habrás dado cuenta de esto, así que wow, 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 que de verdad esto podría comenzar a hablarnos de que sí hay planes para una cuarta temporada, y ojalá, ojalá, que de verdad me ericé la piel, se me erizó toda la piel cuando vi todo esto. El nombre de Eren llega claramente, es una referencia que le puso Grisha a su propio hijo, en relación a Eren Kruger. No confundirlos ni pensar que se trata de la misma persona, ya que cuando ocurrió todo esto en el manga, mucha gente llegó a pensar que se trataba exactamente físicamente de las mismas personas. Pero pues verdaderamente, como pudimos ver, Eren Kruger tuvo su propia vida, sus padres eran revolucionarios, que estaban de acorde con la familia real del titán de ataque, y pues bueno, él vivió su propia vida. Es decir, no es la misma persona que Eren Jaeger, únicamente comparten el nombre, pero porque Grisha se lo puso para homenajear o en señal de admiración hacia Eren Kruger, lo cual le da un trasfondo más interesante al hecho de que Eren se llame así. Así que pues bueno, realmente este ha sido uno de los episodios que más información ha revelado con respecto al futuro de la trama. Verdaderamente, junto con el anterior, complementan bien toda esta idea que tenía y se llama, o bueno, una de las primeras ideas que tiene y se llama, para contarnos el origen de los titanes, y por fin darnos esas respuestas que queríamos saber acerca de la historia. Sin duda, muy, muy bien ejecutado este episodio, de verdad que yo lo esperaba demasiado. Y pues viendo el adelanto del siguiente, vamos a por fin llegar a el mar. Realmente habíamos tenido un flash forward en el episodio 1 de la tercera temporada, donde Eren está justo ahí, y por fin veremos qué pasa, y sabremos si hay alguna sorpresita cuando veamos el episodio, porque realmente en el adelanto no nos enseñaron nada, pero pues estamos esperando que haya una sorpresa, porque el capítulo 90, que es lo que van a adaptar, pues verdaderamente se puede ocupar en los primeros 10 minutos, 15, por lo cual debe sobrar tiempo para hacer la adaptación de algo más. Así que pues ya estaremos al pendiente de qué pasa. ¡Gracias!